¿Qué ocurre de estas personas? Acordemos que hay varios términos que se utilizan en la norma que vamos a ir leyendo, ¿ya? Algunas le dicen autoridades y funcionarios Perdón, algunas le dicen autoridades y servidores Algunas hablan de funcionarios y servidores públicos, ¿correcto? Algunas hablan de empleado público, ¿ya? Pero acuérdense que lo que estamos tratando de buscar ahorita es una de responsabilidades, ¿ya? Y acuérdense que la ley del empleo público que habla, pues, de los diversos tipos de empleo O sea, del servidor, del funcionario, de los de confianza, etc. Es básicamente para catalogar a quienes se consideran empleados públicos, ¿correcto? Pero no tanto para determinado... Y dentro de eso para ver en qué escalofón van a estar ubicados, etc. Pero no tanto para el tema de responsabilidades en general, ¿ya? La primera responsabilidad es, usualmente el término que se utiliza el funcionario o servidor público en nuestra normativa Y va a estar definido el día de hoy, ¿ya? Es más o menos la idea es consensuada El día de hoy tenemos, por ejemplo, el código de ética de la función pública Que me dice, a defecto del presente código Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor De la sentida y de la administración En cualquiera de los niveles ¿Ya? Sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo Que desempeñe funciones en nombre del servicio del Estado O sea, acá, por ejemplo, por esta norma Todos que ejerzan funciones en nombre del Estado Si yo me voy a mi ley del Sistema Nacional de Control ¿Correcto? Me dice, servidor o funcionario público Es para los efectos de esta ley Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentra Mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza Con alguna de las entidades Y acá viene lo importante Y que en virtud de ello ejerce funciones en ellas ¿Correcto? ¿Pero qué tipo de función? Entonces, cualquier función ¿Ya? Que sea suele ya Pero acá vienen preguntas interesantes Usualmente las funciones que se hacen en las entidades Uno va a decir ¿Dónde las ve? Vamos a desmenuzarle de allá ¿Dónde las veo? En el ROF ¿Cierto? El ROF debe jugar con un... El ROF es función de entidad Función de los órganos de las entidades Pero función de los... A nivel de cargos, quiero ver Más específico Eso va a estar en el MOF ¿Cierto? Entonces, con precisión Deberíamos estar hablando de un MOF ¿Cierto? Este... Y los cargos del MOF Van a estar refugados en algo que se llama CAP Cuadro de Asignación de Personal Entonces, cuando estoy metido ahí Nunca le dudamos ¿Correcto? Pero yo les digo Algo que no podemos poner en la agenda nosotros El día de hoy Hay una entidad que no tiene Ni CAR Ni MOF Ni ROF Pero ahí está Y también se puede dar en función ¿Correcto? Y más Por ejemplo Todos son CAS Y las entidades Igual que Sanchoana Igual que Inmolta Igual que ejerce en función A la entidad ¿O no? Entonces la pregunta sería ¿Y quienes hacen ese tema En esas entidades Ejercen función ¿O no? ¿Es fuerte en función pública? ¿O no? Pregunta Entonces ¿Y la condición O el requisito De que exista un ROF O un CAP ¿Es condición sin ecuamal Para considerar a alguien Funcionario de la entidad? No ¿Depende si es fuerte en función En la entidad? Pero Miren En el fruto de sonidos Que está bien el tema Miren todos los temas Que se había La problemática inicial De este tema ¿Ya? Del funcionario Servidor O empleado ¿Quién estamos? Si ustedes se dan cuenta Si uno lee La constitución a secas Constitución a secas Veníamos con la 276 Que era de la 82 ¿Correcto? Uno comienza a darse cuenta Que pareciera Que había un régimen O un régimen Perdón Una confusión ilegal Una confusión conceptual Perdón En que el funcionario Servidor Porque el régimen De la carrera Minutiva Está del año 82 Y cuando uno ve La constitución En el año 93 Pareciera Que la constitución Se inclina Por decir Que la función pública Le ejerce Los que están En la carrera administrativa Porque cuando uno Habla de la función Revisa el título De la función pública ¿Correcto? Se encuentra ahí Con el artículo 40 Y dice El artículo 40 La carrera administrativa Regula el ingreso A los funcionarios Servidores Etcétera Pareciera que le da Un símil ¿Correcto? Es más Ese artículo 40 Como nos decía Hace un ratito Excluía De los alcances De la función pública A los trabajadores De las empresas Del Estado Y eso Agarra y comienza a generar Que en el año Por ejemplo 94 Hay algunas que No hay otra Pero estoy seguro Que vienen desde atrás La sala penal En este expediente Con este ejecutorio Dice Y ratifica Bajo la lectura Del artículo constitucional Los trabajadores Del Estado No están comprendidos En la función pública En consecuencia El delito Por el cual se le acusaba A esta persona No se haga Porque no había tipicidad ¿Correcto? Que en el año 95 En este ejecutorio Vuelven a decir Lo mismo ¿Correcto? En una lectura Hay trabajadores De las instituciones Del Estado O trabajadores del Estado No, perdón Correjo Trabajadores De las empresas Del Estado ¿Correjo? No, porque están Tampoco tan locos No fueron Trabajadores De las empresas Del Estado ¿Ya? En el año 95 Con este expediente Ya del 96 ¿Verdón? Vuelven a decir lo mismo Los trabajadores Del Estado No están metidos Y a lo largo de eso Seguramente varias más ¿Ya? Pero En el año 97 La sala penal En esta ejecutoria Cambio de criterio ¿Y qué dice? Porque acuérdense Que lo que está leyendo Es la Constitución Seguramente Una norma penal Y alguien Que denunció A un trabajador De empresa Del Estado Por considerarlo Funcionario público Por un delito Cometido por funcionario A la parte De una norma penal Lo denuncia Y lo que hace La sala penal Es Leer la norma Penal Leer la norma Constitucional Y dice La norma Constitucional Que expresamente Indica que no son Trabajadores Y las empresas Del Estado No ejercen Función Pública Pero en el año 97 La sala penal Dice El segundo párrafo Del artículo 40 De la Constitución No puede ser De manera literal Y debe ser Entendido Buscando el fin Y espíritu Si no se daría El hogar A impunidad De delitos Penales Por tanto Ese artículo Rige solo Para efectos De los beneficios Sociales Y no para Responsabilidades Entonces Lo que termina Diciendo es Oye Claro Hay ese artículo 40 Que habla de la carrera Administrativa Hay ese artículo 40 Que dice Que los trabajadores De la empresa Del Estado No ejercen Función Pública Pero no De poder leer De manera vinculada Porque si no Se genera este problema Porque en realidad Las patas Administran fondos públicos ¿Correcto? Entonces Esa exclusión Debo hacerla Entendida solamente Como que no forman Parte de la carrera Administrativa Porque ni siquiera Es esto Rige solo para efectos De los beneficios De los beneficios De los beneficios De los beneficios ¿Correcto? Esa es la relación De un penalista Pero no es la relación De que conoce A qué se refiere Ese tema ¿Ya? Pero es Rige solo para efectos Del régimen De la carrera Administrativa Pero no para el tema De las responsabilidades Porque el tema De las responsabilidades En realidad Está en otro artículo Que es el artículo 41 Que dice Las responsabilidades Serán fijadas Por ley Entonces Cambio de criterio Y desde ahí Hasta el día de hoy A nadie más Se le ha vuelto A ocurrir decir Que los trabajadores De las empresas Del Estado No son considerados Como funcionarios A los servicios públicos Para efectos O no ejercen Función pública Para efectos De los temas De responsabilidades Entonces Esta responsabilidad Administrativa Ahora sí Hablando En puridad De esta responsabilidad Administrativa Funcional Tal vez repitiendo Lo que yo advierto Es que esta responsabilidad Administrativa Funcional ¿Correcto? Tiene subtipos ¿Ya? Cuando hablamos De la responsabilidad Disciplinaria Laboral ¿Correcto? Que es la que se genera Por incumplimiento De las obligaciones Laborales Y las obligaciones Laborales En esencia En el 728 O en el 276 Están expresamente Establecidas ¿Cuáles son? En el 728 Es más taxativo Del 276 ¿Ya? Porque en el 728 O sea El decreto Que se aplica Para algunas entidades Públicas ¿Correcto? Yo no invento Las faltas laborales ¿Cierto? Las faltas laborales Están taxativas Que están puertas ahí ¿No? Es mucho más taxativo Que en el 276 ¿Ya? Pero eso puede dar lugar A una Eso y en el 276 A una responsabilidad Disciplinaria ¿Ya? Que Suele ser impuesta A través de un procedimiento En el régimen Público En la carrera pública Se le da Procedimiento administrativo Disciplinario En el régimen De la actividad privada Es un procedimiento Que no se le dice Procedimiento administrativo Pero es un procedimiento Que está regulado A grosso modo En el 728 ¿Correcto? Pero es un procedimiento Laboral ¿Correcto? Ahí hay Hay dos responsabilidades ¿No? Se suman responsabilidades Con las sanciones Que están previstas ahí Tenemos Esa responsabilidad Que surge De los instrumentos De la ley Procedimiento administrativo General Y que se impone Según esta ley De procedimiento Administrativo general A través de Primero En el caso De los trabajadores De las empresas Perdón De los trabajadores De la 276 Bajo el procedimiento Administrativo Disciplinario De la 276 Y para el resto Que no están subiendo De la 276 Bajo el procedimiento Sancionador Adecuado Cada uno De la entidad Tendrá que adecuarlo Que se establezca En esta ley Porque esta ley Establece un procedimiento Sancionador En el caso De la Esta responsabilidad Administrativa funcional Que así lo llama La Contraloría También También tenemos En este ámbito Responsabilidad Administrativa funcional Del sistema Nacional de control De la Contraloría General de la República ¿Correcto? Y que el día de hoy Ha generado Hace algunos El año pasado La razón de una ley Por la cual la Contraloría Se atribuye La función De sancionado ¿Correcto? A quienes incurran En Este Incumplimiento De las obligaciones No se te acuerdan En el momento De las obligaciones Que derivan De las normativas Que regulan A las entidades Entonces O sea De la normativa Administrativa Y de las propias Entidades Ese es el tema La Contraloría General de la República Se atribuye La facultad De sancionar A estas personas Y esa Es una responsabilidad Que también llaman Ellos Administrativa funcional Pues tenemos acá Otro esquema Que tiene su propio régimen ¿Por qué? Porque en este esquema La Contraloría Dijo Oye Yo me reservo La facultad De sancionarlos A aquellos Que incurran En infracciones Graves Y muy graves ¿Y cuáles son Esas infracciones Graves y muy graves? El cajón de desastres Este Vulneración A las normas Este De las entidades Administrativas O que regulan A la persona Administrativa ¿Correcto? Pero ahí está todo Pero eso de ahí Lo han tipificado Y hay un reglamento Que establece Cuáles son Cada una De las infracciones Graves Y muy graves ¿Correcto? Y la sanción Que se puede generar acá O sea La consecuencia Que se puede generar acá Son dos O la suspensión Que va Hasta 360 días Sin goce de ador Obviamente O La No le llaman De aquel entero Julioso Y no dice Despido Porque ahora es La Uno dice La suspensión ¿Correcto? Suspensión es Temporal Hasta 360 días Y la segunda Es la Inhabilitación ¿Por qué creen que dice Inhabilitación Y no dice Despido? No dice Destitución ¿Por qué sería En parte En parte En parte sí Pero en parte Claro Porque lo que quieren hacer Lo que se hace hoy es Perseguirte más allá Del sitio en el cual Incurriste en la infracción ¿Me dejo entender? Entonces Lo que hace la control Es decir No, no, no Viene el ejemplo Lo que decía un rato Para mí El Estado es uno solo Esa es la lógica De la norma ¿Cierto? Entonces Si tú incurriste En un rato En la municipalidad De Chupilílicas Y hoy día Estás en el ministerio De defensa ¿Correcto? Yo te juzgo Por lo que hiciste En la municipalidad De Chupilílicas Para mí fue grave O muy grave Y hoy día Después de haberte juzgado Inhabilito Para la defensa De la función pública En consecuencia Te la aplico hoy Y quedo Fuera De la defensa ¿Y esa 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 La eliminación Que es Este Que iba propiamente Propiamente De una La misma Administrativa ¿Implica también Por eso Una razón laboral? O sea ¿Implica Perse El destino? ¿O es que Cummida La inabilidad Esta persona Va a retornar Más de su labor A ver Es complicado Porque si te notan Si te notan ¿Tienes la inabilidad? ¿Tienes la inabilidad? Claro Afinativo Pero si La inabilitación Para ofrecer La función Pregunta ¿Que están juzgando Por la función Que está Se ofreciendo hoy día? No El ministro de defensa No me está Inabilitando No me está Dispidiendo Con ellos No he cometido nada Pero con el Estado Sí Entonces Me expectoran Del ámbito del Estado No por una razón Con la inabilidad de defensa Sino por lo que dicen Las multiplicaciones Bíblicas ¿Correcto? Y la norma acá No habla De despliegue De la institución Habla de inabilitación Para el ejercicio De la función ¿Ya? Entonces Dense cuenta Que acá el tema No se comienza Ahora sí Por una sensación laboral Porque laboralmente Sería Me despiden En la institución ¿Me dijo Ander? ¿Ya? No, no Acá han ido más allá Han dicho No, no Acá no No vamos a hablar De despido Vamos a hablar De inhabilitación Para el ejercicio De la función Yo inhabilito Sí Ah Perdón para acabar Con el tema ¿Cumplido el plazo De la inhabilitación? Claro Si cumplido el plazo De la inhabilitación Puedo reincorporarme Perdón Ojo Buena pregunta Si su pregunta es ¿Puedo reincorporarme A la Reincertar Reincorporarme A la entidad En la cual estaba ¿Correcto? Te soy sincero No lo sé Aunque mi lógica Pareciera decirme Que sí Porque no Es una Sanción laboral Sanción laboral En la entidad En la que yo estoy ¿Correcto? Pero Conociendo el Estado ¿Ya? O sea Algún elemento Van a decir Que no se puede Pero me pareciera Que sí ¿Ya? O sea Teóricamente Conceptualmente Habría que regresar Un poquito más a vez ¿Ya? A consecuencia De la entidad Laboral Por la adhesión Es que Ha recibido Una sanción Mayoritaria En la causa Y la va a sacar más ¿No? Que es eso En este momento ¿No? O desde antes También Era el caso Es que Las partes laborales Están establecidas Activamente Están establecidas Están establecidas Están establecidas Entonces Si esta inabilitación Escuadra En alguna de ellas Me imagino Que Antes Incluso De que Empiece A decir Esta inabilitación Y como Toda la disposición En el Estado O la identidad 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 A sacar más a lo que A ver Digamos que Es un trabajador ¿Ya? Si un trabajador En el régimen Empriado ¿Correcto? Recibe Una Inhabilitación Para el ejercicio De su actividad Si el empleado Lo puede sacar O no ¿Sí? No es falta grave No es falta grave Ojo Es causa justa De despido ¿Se acuerdan? En el régimen Empriado Hay causas justas De despido Una de las cuales Es la falta grave Pero no es la única Pues comenzando En el régimen Empriado Si me inhabilitan Para ejercer Mi actividad A mí me han contratado Para abogado Y me inhabilitan Para ejercer Mi actividad Mi empleado Tiene absolutamente Razón Para decirles ¿Sabes qué chorito? No me sirves Así que ¡Chao! Y me voy ¿No? Y eso es la causa Justa de despido ¿Correcto? A una persona Que la contratan Para desempeñar La función Una función pública Le inhabilitan Como consecuencia De este tema Para algo que hicieron La modalidad de chupilitas Para ejercer La función pública ¿Correcto? Primero no la va a poder hacer Pero en segundo lugar Si esa empresa Si esa entidad Está en el régimen Empriado Creo que Tiene la opción De decirme ¡Chao! Y me dice ¡Chao! Me acuerdo No por despido Por falta grave Sino simplemente Por una causa Justa de despido ¿Correcto? Quisiera ver Si lo mismo Estamos en el régimen De la 266 ¿Correcto? Creo que sí Creo que hay que revisarlo ¿Ya? Pero me parece Que esa es un poco La lógica Ahí en el tema ¿Ya? O sea No necesariamente Tengo que agarrar Y guardar Me van a guardar mi puesto Ahora sí Eito A propósito De este comentario ¿No le parece Que la inalimentación Tiene más efectos A futuro Que inmediato Porque si fuera inmediato Tendría que ser Había un proceso De incese O de despido Y también La inalimentación Que es Tiene que operar Precisamente A futuro Y obviamente Fuera La inalimentación ¿Qué es la inalimentación? ¿Qué es la inalimentación? A la ley de control Por lo que queda La facultad de sancionar De la controlidad Y si usted la tiene Y establece Cuáles son las sanciones Que le puede poner Hasta ahí Y me dice Dos sanciones Suspensión Si la falta es grave Y de En la inalimentación Y me dice El plazo De uno a cinco años ¿Correcto? Si la falta es Muy grave Uno empieza a preguntarse ¿Y por qué esta norma Habla de inhabilitación Y no es similar A las otras Que habla De destitución Y o despido ¿Correcto? Como por ejemplo ¿Cuál? El código de ética De la función pública Habla de destitución Y o despido Dependiendo del régimen En el que se encuentra La persona ¿Correcto? Y yo le dice Bueno Primero Primero Porque esta norma Cuando habla De inhabilitación No está pensando Solamente en trabajadores Primer tema Porque el término De destitución O despido Es un término Que alude A un régimen laboral O carrera administrativa O actividad privada ¿Correcto? Segundo Porque Y esta norma De la contraria Está todo Segundo tema Porque esta norma No está pensada Solamente En la entidad En donde se comete La infracción ¿Correcto? Si no Esta norma Está pensada Para que La persona Sea donde sea Que se encuentre El día de hoy Entendiendo eso En el sector público ¿No? Sea automáticamente Como consecuencia De inhabilitación Es pectorada De la esfera Del sector público Eso es lo que Más o menos veo Ahora no sé Si Conozco ¿Un cuento? Hay que tener en cuenta Lo siguiente La inhabilitación Siempre es una pena Asesorio Tanto en civil Y penal Y un punto De derecho administrativo En materia laboral En materia administrativa Tendríamos En primer En el fondo El asunto Si sucese Un despido O una denuncia Y luego bien Si es posible Por ejemplo Despedir Al que ya fue Estaba con una denuncia Por ser En la habitación Entonces tiene que ir A su Ok Es un nivel Y la segunda Unidad es Es una experiencia Personal Que en una parte En el que se trabajaba En un nivel Estaba Y en ese nivel Estaba Que su título Era FAS Y esta señora La gente trabajaba En un nivel Estaba También Con el título FAS Entonces La lógica De la segunda Unidad Es más Pública En el peruano Del Estado Ahora Entonces Entonces Es un criterio Muy interesante Que fue con validad De la función Judicialmente La unicidad Del Estado Entonces Basta que fuera Censado O detenido O destituido De una unidad Del Estado Para que también En los otros lugares Que tenía Unión pública También fuera Destituido Por la misma Causa Entonces Hay algunos Que también Tenía el derecho A un debido Conseguir A su habitantivo Tancionador Porque tenía que A mí Tenía esa entidad De mostrar Y todo lo demás Pero en su concepto Por ejemplo Utilizando el mismo concepto El bolsillo De la elección De la elección Izquierda Estaría correcto Lo que hizo La segunda Entidad Desde el dinero Inmediato Lo que pasa Es que hay un tema Adicional Yo creo que sí Les voy a explicar ¿Por qué? Porque Acordémonos Lo siguiente Cuando yo Destituyo A una persona Se habla De distribución Y le destituyó A la primera Entidad Entiendo Por el término Que se utiliza Es que Esta persona En esa entidad Estaba sujeto Al régimen De la carrera Administrativa ¿Estamos de acuerdo? Entonces Cuando yo Destituyo A una persona La destitución Conlleva De la mano Esa Solo Esa sanción Conlleva De la mano La inhabilitación ¿Correcto? A tal grado Que el artículo 242 De la ley De procedimiento Administrativo General Habla del registro Crea El registro Nacional De sanciones Destituciones Y despidos Y ese 242 Dice Y se inscriben ahí Todos aquellos Que hayan sido Despedidos O destituidos De las entidades Públicas Quienes tendrán Una inhabilitación De cinco Años ¿Correcto? ¿Correcto? Basta Que en una entidad Me destituyan Y me inscriban La inhabilitación En el registro Para que eso Es más En la segunda En la segunda Entidad El señor Puede que no Hacemos Ninguna falta Ni siquiera Hacemos Título falso Ninguna falta Vamos a hablar De los temas Más extremo ¿Correcto? Pero el otro Conlleva su inhabilitación Y la inhabilitación Se hace efectiva Inmediata Entonces Si ve al extremo Que le acabo de poner No cometió Ninguna falta Y se hace Y se hace Efectiva La inhabilitación Ojo Yo no lo estoy Retirando De la segunda Entidad Porque ha cometido Falta acá Porque si yo le digo Eso Ahí sí Tengo que iniciarle Un proceso De Destitución ¿Correcto? Es un problema Iniciativo Es más Si yo lo disculpe Porque si a mí Se me ocurre En la segunda Entidad Es decir Te estoy Destituyendo Porque tú Me has presentado A mí un título Falso Solito Me he hecho Los arpeños Porque esa Es la razón La razón Es que te estoy Sacando Porque en otro La Te han Destituido Y esa Justión Conlleva Tu inhabilitación Entonces Dice cuenta Hasta antes De esta norma De control ¿Correcto? Efectivamente La inhabilitación Venía como una O sea Consecuencia De una sanción ¿Correcto? ¿Ya? Como una consecuencia De una sanción Desde el punto De vista administrativo La inhabilitación Era consecuencia De una sanción Administrativa Que la ponía ¿Ya? Y la norma De control Sin embargo No conceptúa A la inhabilitación Como una consecuencia De una Destitución O un despido Conceptúa A la inhabilitación No a la misma Inhabilitación Si se dan cuenta ¿Ya? Sino Conceptúa A la inhabilitación Como la sanción En sí misma ¿Me doy cuenta? Pero ahí se cuenta Que conceptualmente Hay un quiebre Es distinto Mientras que en un caso Yo tengo que ser sujeto A un procedimiento De destitución O despido Y como consecuencia De eso Viene mi inhabilitación En el esquema De la norma De control Reciente La sanción Que por sí mismo Se me impone Es La suspensión O la inhabilitación ¿Correcto? ¿Por qué Me parece que la han tomado Una inhabilitación? Por las razones Que la acabo de exponer ¿Ya? Porque si yo hablase De distribución O despido ¿Qué es lo que Me voy a debería hacer Si el esquema Fuese solamente Un tema de régimen laboral? ¿Ya? Estaríamos En un escenario En el cual Eso no lo puedo poner A un locador De servicios ¿Correcto? Eso no se lo puede poner A un CAS ¿Correcto? Eso no se lo puede poner A uno de fondo De apoyo gerencial Entonces Por ese lado Creo que la norma De la inversión Es más amplia En ese extremo En esa parte Ok Entonces ¿Y? ¿Qué tenemos Acá aparte? Esto Responsabilidad De la administrativa Que también tenemos Aquí ya que viene Provinen del código De ética De la función pública Miren Para que se den cuenta Lo que les acabo De decir Cómo se comienza A superponer En términos reales En términos operativos Yo les decía Que Responsabilidad De la administrativa Funcional Parece que tenemos Todas estas de acá Pero eso es porque Cuando uno comienza A leer la normativa Se encuentra con eso Ahora vemos Si es así o no Si ustedes se van A la página A ver De Servir Que el día de hoy Es la que administra El registro nacional De sanciones De instituciones Y despidos Y comienzan A ver Qué tipo de sanciones Se ponen acá ¿Correcto? Te vas a dar cuenta Que acá lo que yo dice Es Infracciones laborales Destitución Infracciones laborales Despido Infracciones al código de ética Destitución Infracciones al código de ética Despido Infracciones al código de ética Amonestación Suspensión Infracciones al código de ética Multa Infracciones al código de ética Resolución contractual Responsabilidad de la administrativa Funcional Inhabilitación ¿Esta cuál es? La de la Contraloría General De la República Responsabilidad de la Constitución Suspensión temporal ¿Cuál es? La de la Contraloría General De la República Inhabilitación del Poder Judicial Porque el Poder Judicial También inhabilita Con la privación del cargo De ejercicio de la Constitución En los delitos De función pública Pero ojo Puede haber un Juan Pérez Que no es funcionario De pensión funcional En su vida Cayó por tráfico Un ministro de drogas ¿Correcto? Eso no es funcionario público Pero igualito Le meten Inhabilitación del Poder Judicial Incapacidad para obtener Mandatos, cargo, empleo O convención De carácter público Ese plata Que no es funcionario público En su vida Tiene Accesorio a su tema Esta inhabilitación ¿Correcto? Entonces Ojo Acá respecto a las intenciones Que existen ¿Ah? Pero si son todas las intenciones Que se colocan En el Registro Nacional De Sanciones Instituciones Y despidos ¿Correcto? Que lo administraba Que se crea Por el mandato De la 242 De la Ley de Procesamiento Administrativo General Y que ahora Que lo administraba La PSM Pero a partir Del 163 Se lo ha mandado A que lo administre Servir ¿Correcto? Si ustedes se dan cuenta Por ejemplo Ya tendremos A este tema puntual La idea De este registro Nace como una idea En la cual Se registren Básicamente Aquellos Que no pueden Trabajar En el Estado ¿Cierto? O sea ¿Y quiénes no podían? Cuando crean Los que estaban inhabilitados ¿Y quiénes podían llegar A ser inhabilitados? Porque habían sido Despedidos O destituidos Y eso lo dicen El 242 Pero en el camino 242 del año Me parece 92 91, 92 Pero en el camino Entre el código de ética ¿Está bueno Lo que dice Para llenar vacíos? El código de ética Más o menos Suele ser transversal Porque dice Yo le pico Los funcionarios servidores Independientemente Del régimen Ahora alguien Que se encuentren Y ahí establece Obligaciones De principios Responsabilidades De los funcionarios Y dice Que cuando se incumplen Esos principios Esas responsabilidades Da lugar a sanciones ¿Y cuáles son Las sanciones? Y dice Las sanciones pueden ser Destitución Despido Suspensión Amonestación Resolución Contractual Y multa En este último En estos dos últimos casos Resolución Contractual Y multa Será Para aquellos Que no Tengan Vínculo Laboral ¿Me dio Para entender? Entonces Le dice Otra cosa más Y dice Y las infracciones Que se cometan O las sanciones Que se pongan Con inflación Del código de ética Se tienen que mandar ¿A dónde? Al registro Que creó La ley De procedimiento Administrativo Al 242 Pero no manda Solamente Las instituciones Y despidos Dice Dice Que vayan A inscribirse Todas ¿Correcto? Entonces Acá Por mandato De esa norma Legal Esa está En la ley Se inscriben Las amonestaciones O sea Le llevaron la atención Lo ponen ahí Lo suspendieron En tres días Lo ponen ahí ¿Correcto? Le pusieron multa Lo ponen ahí Le resolvieron El contrato Lo ponen ahí ¿Correcto? Cuando se crea Ahora en esta norma Del año pasado O sea La facultad De imponer Esta inhabilitación O esta suspensión También la ley Que crea Dice Que lo que tú pongas La manera que pongas También La metes ahí ¿Ya? Inhabilitación ¿Ya? Y también La suspensión temporal Y bueno Y otras inhabilitaciones Ahora Ese registro Que tenía por objetivo Si se dan cuenta Sería un registro De inhabilitados Termina El día de hoy Teniendo una serie De supuestos En los cuales Se inscriben A sujetos Que no están inhabilitados Porque al que le Jalaran las orejas Al que va Atención Por infracción Al código de ética No es inhabilitado ¿No? O sea No lo han votado No lo han despedido Simplemente Le han dicho Señor O sea ¿Qué porte se viene La porfa es? Pues miente La porfa Que no le pasa Lo mismo de nuevo ¿Correcto? ¿Está inhabilitado? No Pero por mandarte Un código de ética Lo meten ahí Y a veces La gente No lo sabe leer Es lo que le comentaba Alguien Hace un rato Entonces Le encuentran a usted En ese tema Porque en el sector público El que no cae Y el que cayó En el sector público O revaló En el sector público También el que no cae En responsabilidad Porque en cosas Le pueden encontrar Lo ponen ahí Por infracción Al código de ética Y hay gente Que entiende Que por estar metido ahí No lo pueden contratar No lo pueden encontrar Lo cual no es cierto En todos los casos ¿Correcto? ¿No? Porque en este caso Hay amonestaciones De multas No hay ningún problema Pero acuérdense ustedes Que las normas Que regulan Este registro Obligan A las entidades públicas A que previamente A que lo contraten Bien sea como Trabajador O como Contratado Ese acá A buscar Si su nombre Aparece ahí Un tema interesante Para conozcan Un poco La experiencia De este tema ¿Quién cree Que registra Las cosas acá? Efectivamente No es un registro Que funciona como El OSE Donde la entidad Le manda El infoballón Y el OSE Registra Es cada una De las entidades Registra ¿Correcto? Y el que registra En las entidades Tienen la facultad De registrar Y tienen la facultad De retirar Porque el código Que le dan Es un código Que permite Entrar Poner Y sacar Porque claro Hay que actualizar Este registro ¿Cierto? Y la Cosa curiosa Y la norma dice Ojo Al usuario Que va a registrar Tiene que verificarse Que no esté Inhabilitado ¿Me digo ¿Entender? Entonces Me refiero A que no esté Inhabilitado Pero resulta Que una cosa Es estar Inhabilitado Y otra cosa Es estar Amonestado Porque el Amonestado También se Cribe Y han pasado Pasos de los cuales Le han dado A un usuario Que no esté Inhabilitado Pero si Está Amonestado Y en este Bata Se ha terminado Borrando el sistema Pero Pasa Ya son temas Operativos Entonces Si Le cuento Un temita Adicional La norma Del código De esta parte En mi opinión Es absurda Le voy a explicar ¿Por qué? Porque dice Luego dice Todas las sanciones Que se impongan A la particular Y de ética Se incluyen En el registro Y en segundo lugar Dice Y se permanece Un año después De levantar La suspensión Perdón De cumplir La suspensión Un año Entonces Usted va a aparecer Le llamaron Atención El Ministerio de Defensa El director El director General de Administración De la Secretaría de Defensa Porque ahí Él es el responsable Para estos efectos Tiene que agarrar Y inscribirle En el registro ¿Correcto? Su amonestación Su amonestación ¿Eh? Le inscribir Y por lo menos Usted es usted Y la amonestación No le ha dicho A ella a su casa Porque esa amonestación Nada más Se llama la atención Un año De estar sentada Ahí Me parece No me en el registro ¿Correcto? Parece Un amigo personal Me parece Interagoreano ¿Correcto? Había Que sucedió Un caso Y El público Que está Por el caso De la experiencia Que hace Una Unidad O Que no se controla Porque hace Un único Por el ser Que eso Recibe En la rascada En la institución Por el fin Una persona Me vendió Muchos kilos De pieza De miedo ¿No? Lo amonestación Y me dejé Y la metió Y la agarran Y para que lo saquen Tiene que tener su mano Porque no hay forma Y es absurdo ¿No? Ok Este Miren Vamos a ver Prácticamente Las sanciones Que se pueden imponer En general Los tipos de sanciones Que generan Las diversas responsabilidades Que hemos conversado En el tema del iniciativo En el iniciativo laboral Ya no me han venido conversando Pero básicamente En el tema privado En el régimen En el marco En el marco laboral Ustedes saben La laboral Pueden ser la amonestación Suspensión De despido En la carrera administrativa Y de la amonestación Que igual que acá Puede ser La suspensión Hasta por 30 días Cese temporal Hasta por 12 meses ¿No? Y la destitución En los casos De despido Y destitución Esto lleva Anexa La inhabilitación Por 5 años Ojo Por 5 años Por mandato del 242 Y eso es transversal Cuando digo transversal Me refiero a lo siguiente Si bien es cierto El 242 Es una ley Del procedimiento Administrativo General ¿Correcto? Y la ley Del procedimiento Administrativo General Establece Infracciones Propias Sancionables A la ley Del procedimiento Administrativo General Es decir Las inconductas Que se producen En los procedimientos Administrativos Esta norma 242 Que cree el registro No se refiere Solamente a las sanciones Que se ponen ahí O como consecuencia De eso Se refiere a las canciones De la institución Y despido En general En la ley Del procedimiento Administrativo General De ahí se le pueden derivar Estas canciones Amortación Subtensión Cese De la institución Más inagrición Por 5 años En caso de despido De la institución Similar ¿Correcto? Dice cuenta De acuerdo a esto De acá En el tipo de sanciones Que se pueden poner ¿Verdad? Que la ley Del procedimiento Administrativo General Es una que dice Que pueden incluir En responsabilidad Administrativa Los trabajadores Y los no trabajadores ¿Correcto? Todos aquellos Que ejercen Independientemente El impulso laboral O contractual Que mantienen Alguna función Pública Sin embargo Cuando tú vas a ver Las sanciones Son sanciones Típicamente laborales Si yo quiero Sacar a una persona Con la que tenga Un contrato De locación De servicios O tenía un contrato De locación De servicios Aplicando esa ley La puedo Porque no está Por no está Para usted Lo que pasa es que El término cese Y el término Destitución Es un término Que viene Hasta donde yo conozco De la ley Del procedimiento Perdón De la ley De la carrera Administrativa 276 Y que lo recoge De la 11377 ¿Ya? La ley Así es ¿Por qué? ¿Y la diferencia Era cuál? Era suspensión Hasta por 30 días Era Todo esto de acá Este y este Son suspensionales En realidad ¿Correcto? Solo que en la norma Administrativa De la ley De la ley Administrativa Dice La suspensión es Hasta por 30 días El cese Es hasta por 12 meses Y la destitución Te vas a hacer Tu casa ¿Correcto? O sea Chao Se acabó Entonces Si tú te das cuenta Acuérdate que estamos En el año 2001 todavía Esta terminología Que se utiliza acá Es más una terminología Propia de la carrera Administrativa Y tan propia De la carrera Administrativa Que esta ley En su momento Te dijo Las sanciones Que vas a imponer Como consecuencia De esta norma De las inversiones A esta norma De acá Se imponen A través del procedimiento Administrativo disciplinario De la 276 ¿Te das cuenta? Pero también dijo Algo más Y en aquellos casos En donde no se puede Aplicar la 276 ¿Cuáles serían esos casos? En donde el funcionario O el servidor No es de la 276 El régimen empleado O no tiene El régimen laboral Corrupto Se impone Aplicando El procedimiento Sancionador Adecuando El procedimiento Sancionador Que establece La ley El procedimiento Administrativo general Sin embargo Cuando lo vas a imponer Tú te encuentras Claro Esto puede imponer El régimen privado La guarda privada Esto puede imponer El régimen laboral El equiparario Esto también lo puede imponer Y lo pido ¿Correcto? Pero dime A un locador ¿Qué le pones? ¿No? Ok Perdón Y en el Código de Ética De la Función Pública Las sanciones De licenciar Date cuenta Comenzamos a leer de nuevo Que estamos hablando De cuatro años Suspés Perdón El Código de Ética Es del año 2002 Me parece ¿Ya? Hablamos de amonestación Suspensión Destitución O despido Ya acá la suspensión Es genérica Si te das cuenta No habla Suspensión y cese ¿Ya? Y dice Nunca Y resolución Contraactual Porque con estas dos de acá Lo que se hace Y la propia norma Te lo indica Esto se impone A aquellos Que no Tienen vínculo laboral ¿Correcto? Acá si comienzan a darte Una sanción Propia O sea Típica No es más que típica Una sanción adecuada Para aquellas personas Que de alguna manera Exerzan función Pero Que no tienen Vínculo laboral No Llenan un poco Es de vacío En el caso De despido De institución Se anota Hay una adecuación También por cinco años ¿Correcto? Tenemos finalmente Nos está puesto ahí La norma Esta del sistema Nacional de control Que dice Que pueden haber Dos sanciones Cuando las faltas son Graves Y muy graves Para las graves La suspensión Y para las no Lo son hasta por 360 días Y ya Muy grave Lo que se genera La desexplicación Retir que el término Es inhabilitación Y ya acá está Lo que ya había Un minuto Un ratito Ah Y este es un tema Importante ¿Y qué les imponen Esas sanciones? Ok Ya más o menos Sabemos ¿No? Pero ¿Quiénes son Los espacios Donde no voy O en esas sanciones? Si me sancionan Por un tema laboral ¿Dónde no voy? ¿O quién me imponen La sanción En principio? Si me sancionan Por un tema laboral En principio ¿Quién me puede Mancenar? Un empleado ¿No? ¿Ahí se muere el payaso? No Porque todo lo que Tenga que ver Con régimen sancionador O con terminación De la relación laboral Puede en principio Llevarlo Al tribunal Del servicio Civil Porque estamos Hablando acá arriba Laborales ¿Correcto? Pero cuidado Que el tribunal Del servicio civil Es competente Para algunas cosas O sea No para toda la Administración pública Pero no Presidente del Estado No las agarra todavía No porque tiene Impedimiento legal Solamente que lo diga Siento paulatinamente Y ahí se ha dicho Yo no puedo agarrar ¿Ya? Este Y en su momento Comenzó a agarrar El tema De manera gradual ¿Correcto? Pero ahí tengo Y esa es una instancia Y lo que emite El tribunal Del servicio civil Son resoluciones Al final Administrativas Que pueden ser cuestionadas Claro que pueden ser cuestionadas En la vida judicial En un contencioso En una sala contenciosa Lo que no ocurre Por ejemplo En la entidad privada En la oficina En la oficina ¿Correcto? En la En la Para las administrativas De la ley Del procedimiento Administrativo general ¿Quién me sanciona? También me sanciona A mi entidad ¿Correcto? Y esas naciones Que al final Son administrativas También terminan Yo en el tribunal Del servicio civil ¿Correcto? En cuanto al código de ética ¿Quién me sanciona? En la oficina Es el código de ética Empuridad También mi entidad ¿Correcto? O la entidad ¿Correcto? Si soy trabajador Será mi empleador Si no soy trabajador Será la entidad Me presté servicios A mi me sanciona Ellos son Pero En la ley Del sistema nacional De control Y de la control De la comunidad República ¿Quién me sanciona? La Contraloría General De la República De nuevo Cuando se trata De infracciones graves Y muy graves Que están criticadas En su reglamento ¿Cuáles son? Y para Entonces ¿Quién se trata? Infracciones graves Y muy graves Que derivan O sea Que están contempladas En un informe De control ¿Correcto? O sea Un informe de control Que ya se hizo Determina La presunta Existencia De responsabilidad ¿Ya? Entonces Se inicia Un procedimiento Que han regulado Una control De un procedimiento Sancionador Que diferencia Entre una fase Instructiva Una autoridad O un órgano Sancionador Y han creado Como una segunda instancia Su tribunal Superior De responsabilidades Administrativas ¿Correcto? Para Un equiparable Al que me servir Pero acá viene Una pregunta interesante Oiga A ver Aterricimos Un poco más En un ámbito ¿Por qué No puede sancionar La Contraloría General De la República? ¿Por impresiones? ¿A qué? Hemos visto Hace un rato Por Por Legalidad ¿Cierto? O sea Ilegalidad En ese esquema ¿Qué supone? ¿Qué supone? Contravención Del ordenamiento Jurídico Administrativo Y normas Internas ¿Cierto? Y pregunto ¿Y cuando yo Incurro En una Falta laboral ¿Estaré Incurriendo En eso ¿O no? ¿Y cuando yo Incurro En una Violación A un principio Del Código De Ética ¿Estaré Incurriendo En eso También ¿O no? También Ah Perfecto Entonces Entonces La pregunta Es Al final ¿Estaré En un informe De control Típico Ustedes Se van a dar Cuenta Agarren Su Fuera De control Cuando le Ingan La mano Donde Detectan Responsabilidad Administrativa Funcional Y van a decir Incumplió La norma Tal Incumplió La norma Tal Que son Las que Me obligaban A hacer Probablemente ¿Correcto? Usted Debía Presentar La declaración Ante La 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 Correcto En tal Plazo Y no Lo hizo Incumplió Esa Obligación Ahora sí ¿Qué significa Eso? Y comienza Porque claro Es eso ¿Qué significa Eso? Significa Que usted Incumplió Su obligación Laboral ¿Cierto ¿Cuánto? Sí ¿Cierto? Previste en el artículo tal Del reglamento interno De trabajo En el artículo tal De manera De organización De funciones De carcer Ok Dos Significa Que violentó El artículo tal Del código de ética De la función pública Que señala Que usted Tiene que Cumplir adecuadamente Su función Etcétera etc, etc significa además que usted incumplió las contravenciones del ordenamiento jurídico, administrativo desregulado a la entidad significa todo, ¿cierto? ¿entré por falta de labor? ¿entré por código de ética? ¿entré por incumplimiento de nuevas administrativas que regulan principalmente la entidad? ¿cierto? ¿quién me juzga? entonces todo el tema depende de quién llega primero y la calificación de la falta y la calificación de la falta porque si es grave o muy grave para criterio de la Contraloría se lo llevan ellos si es leve no se lo llevan ellos si se le mandan a la entidad ¿correcto? pero si primero yo solito dije incumplí así que amigo de la entidad me salvo la Contraloría ¿me dio cuenta de allá? pero ¿cuál si va a tener una tasa que no hay que catizar la falta? ¿igual? ¿igual no hay que catizar la falta? claro la pregunta es bien simple ¿quién prefieres que te... que te diga la operativa ¿quién prefieres que te cancione? cuando te hacen ejercicio ¿ya? ¿la entidad? ¿dónde está en tus patas? ¿o la Contraloría donde no está en tus patas? entonces dense cuenta del tema ¿ya? por eso claro lo que queremos es eliminar pero lo que pasaba era eso ¿no? la Contraloría te decía acá para mí hay algo muy delicado y en el día te decía no, no qué delicado hombre esta cuestión en un jalón de orejas y se va a su casa ¿ya? entonces eso de alguna manera genera el paso de impunidad ¿ya? pero el día de hoy el esquema creo que está muy alborotado muy entreguenado ¿ya? entonces un poquito ya para acabar como conclusión de finales perdón no tenemos por tanto un más particular dinónico que desde el punto no fuera desde el punto de vista civil y penal que acá no hay tanto problema en realidad el día de hoy ¿ya? en cuanto a responsabilidades pero bueno yo no lo advierto pero sí en cuanto a responsabilidades y administrativas funcionales tenemos muchos espacios o sea el que ejerce función pública el día de hoy pucha tiene que presionarse porque por ambas o por ambas lo van a agarrar ¿verdad? este uno ello lleva a que una misma conducta puede ser objeto de juzgamiento no te digo de manera paralela ¿ya? pero te digo puede ser objeto de juzgamiento por entes distintos bajo parámetros distintos luego pues no solo se generan pensiones propias laborales o administrativas sino que en muchos casos esa sanción va a padejada de inhabilitación ¿correcto? y esa inhabilitación cuando hay institución de despido es hasta 5 años y en el caso de la Contraloría cuando te ponen la inhabilitación ellos tienen la facultad porque esta ya es una sanción no es la accesoria en la inhabilitación que te pone ellos pueden decir que la inhabilitación es por uno o hasta 5 años es distinto y la ley de procedimiento administrativo general crea el registro nacional de sanciones de instituciones de despidos que inicialmente fue creado con la idea de anotar ahí todas las instituciones de despidos que cuando daban para que las entidades se den cuenta que habían inhabilitaciones o las personas estaban inhabilitadas el día de hoy como 4.360 personas metidas ahí muchas de ellas seguramente desempeñando cargo público en otro lado porque a él lo lee ¿correcto? y se fue creada para publicar para que se publiciten las instituciones y las inhabilitaciones pero en el tiempo se han ido metiendo un montón de cosas que no tienen que ver con la idea original de la situación del registro como llegas al absurdo por ejemplo y que una persona que la amonesta como era tu amigo o esta persona que trabajaba en tu vida que la amonestaron esa es una llamada de atención y la han colgado ahí y tiene que estar apareciendo ahí durante un año más ¿no? eso significa durante un año más cuando se quiere de otro lado cuando se aparece en el registro así que no lo contrató lo cual no es cierto por lo que no porque no está inhabilitado ¿ya? pero si le ponen ahí un tema de su su focade su sede en la pared su sede en la frente ¿no? el tema da para bastante más amigos porque por ejemplo no me ha dado tiempo para conversar con ustedes el tema de cómo son los procedimientos sancionadores o sea en cada en cada uno de estos marcos hay distintos tipos de procedimientos o sea hay un procedimiento sancionador pero no son iguales ¿ya? este tengo un tipo de procedimientos estoy en la 276 tengo otro tipo de procedimientos estoy en el tema de la contraloría tengo otro tipo de procedimientos estoy en la 728 pero básicamente voy a tratar de hacer ustedes algunas ideas generales para intercambiar y a lo largo de los otros días seguiremos conversando así que hay algo más gracias por su tiempo y buen amor amigo Mario ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien muy bien gracias ¿qué tal?